TITULARES 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 Agrícolas INEA efectuaron reuniones de trabajo para establecer un plan de formación en agricultura familiar, acompañamiento y asistencia técnica dirigida al personal docente administrativo estudiantes, madres, padres y representantes como estrategia de desarrollo agroalimentario en esa región. El objetivo del plan consiste en involucrar a todos los actores sociales que hacen vida en el plantel, además de los habitantes de las comunidades aledañas como Los Cerritos, El Dique, Las Pavas, Quebradita Onda, entre otras, para continuar con las jornadas comunitarias en función de fortalecer la agricultura, fruticultura, horticultura, lumbricultura, avicultura y cunicultura que se desarrolla en la zona. Aragua, conformada escuela campesina El Legado de Zamora. Agricultores de la Unidad de Producción Socialista José Félix y Rivas, ubicada en la comunidad del Ondón, el municipio Revenga, Estado Aragua, conjuntamente con servidores y servidoras públicas de la Escuela Socialista de Agricultura Tropical, adscrita al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, conformaron la escuela campesina El Legado de Zamora. La actividad forma parte del proyecto establecimiento y conformación de escuelas campesinas para la socialización de saberes ancestrales, que viene desarrollando la Escuela Socialista de Agricultura Tropical desde el año 2005, con la finalidad de promover espacios para la formación y la socialización de saberes y experiencias que conjugan el saber con el hacer, resaltando valores ancestrales como elemento de transformación de la realidad de campesina venezolana. Durante la jornada, Luis Palomo, agricultor de la comunidad El Ondón, manifestó que es importante el paso que damos hoy, ya que nos permitirá formarnos para agilizar los procesos necesarios que nos permitan ejecutar proyectos para solventar la necesidad de nuestra comunidad. Ya volvemos con más de Tu Noticiero Manos en la Siembra. Esto es Tu Noticiero Manos en la Siembra. Por ti, por nuestra soberanía. Productores de café beneficiados con más de 22 millones de bolívares en financiamientos. Un total de 27 colectivos y 10 pequeños productores cafetaleros de los municipios Ospino y Araure, del estado portuguesa, fueron beneficiados con la entrega de financiamientos a través del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista, FONTAS, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, que contó con una inversión de 22 millones 258 mil bolívares para el mantenimiento y renovación de las plantas de café. El acto se realizó en las instalaciones de la Torrefactora Teresita Heredia, ubicada en el municipio Ospino, y contó con la presencia del presidente de Café Venezuela, Fidel Ferrer, el coordinador regional de FONTAS, Ernesto Niño, en compañía de los coordinadores de las instituciones adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. Es importante destacar que con la entrega de estos financiamientos se benefician alrededor de 200 productores de la región y contribuye con el mantenimiento y renovación de 1.583 hectáreas de café, que forman parte del Distrito Motor del Agua impulsada por el Plan del Gobierno Regional. Mercado a Cielo Abierto ofreció 20 toneladas de alimentos a los maruteños en Caracas. El gobierno bolivariano responde a las necesidades de las comunidades y en esta oportunidad, a través de la Corporación Venezolana de Alimentos, CEBAL, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, quien expendió 20 toneladas de alimentos a precios justos y que benefició a 500 personas durante el operativo a cielo abierto, realizado en el Instituto de Ingeniería del municipio Baruta, Estado Miranda. Las personas que se acercaron a este operativo lograron adquirir rubros como pollo, carne porcina, leche, arroz, aceite, café, salsa de tomate, atún, enlatado harina de maíz, entre otros, y obtuvieron un ahorro entre 26 y 30%. Plan Productivo Ganadero busca incrementar producción nacional. Con el objetivo de minimizar las importaciones y lograr aumentar la producción nacional, se efectuó una asamblea del Plan Productivo Ganadero 2014, entre representantes del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, y voceros de las asociaciones productoras privadas, como parte de los encuentros establecidos en las Mesas de Paz, convocadas por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, como una alternativa para lograr la armonización del país y contribuir al avance de la patria. En este sentido, el Viceministro de Agricultura y Tierra, José Luis Berroterán, expresó que la finalidad es de recoger todas las propuestas del sector, vinculado a la producción ganadera, y ver cuáles son sus necesidades. De parte del Estado, se dará respuesta a esas necesidades y también llegaremos a un acuerdo para aumentar nuestra productividad pecuaria. Se pudo conocer que para lograr incrementar en 45% la producción de carne y 50% la producción de leche, el gobierno bolivariano tiene previsto cumplir cabalmente el Plan de la Patria 2013-2019, estableciendo acuerdos con las fuerzas productivas del país, bien sea pequeños o grandes productores, tomando en consideración cada aporte que permita garantizar la producción nacional. Ya volvemos con más de Tu Noticiero, Manos en la Siembra. Esto es Tu Noticiero, Manos en la Siembra. Por ti, por nuestra soberanía. Trabajadores agrícolas celebran 20 años de lucha revolucionaria. Este miércoles, desde muy temprano, trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, junto a sus entes adscritos, marcharon desde la Plaza Venezuela hasta el Paseo Los Próceres para celebrar 20 años de libertad del comandante Hugo Chávez, luego de permanecer prisionero en la cárcel de Yare, tras encabezar la rebelión popular del 4 de febrero de 1992. En la concentración, Orlando Moreno, gerente general del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, se sumó a la concentración y manifestó que ese 26 de marzo marcó un hito en la historia de Venezuela porque impulsó a la Revolución Bolivariana y abrió paso a la segunda independencia del pueblo. Este es un día especial para nosotros porque apoyamos la acción del líder, quien reivindicó al pueblo excluido. Esta es una manifestación de amor y cariño para que continúe la consolidación de la patria, este es el legado de Chávez. Base agroproductiva María Inés cosechó 11.2 toneladas de tomate en Caracas. El ministro del Poder Popular de Agricultura y Tierras, Iván Gil, en compañía del presidente de la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria, Ciara Brut Linares, constataron los trabajos de cosecha de tomate que hasta la fecha van 11.200 kilogramos del rubro en la Casa de Cultivos de Hortalizas que se encuentra en la Base Agroproductiva Socialista, María Inés, en el sector El Naranjal de la carretera Nueva Mamera, El Junquito. La siembra de tomate que se ha cosechado hasta el momento se realizó el 27 de diciembre de 2013, una vez que cumplió su ciclo. Hoy, 25 de marzo, estamos cosechando este tomate con una expectativa enorme. Actualmente, existe una cosecha de 11.2 kilos de tomates para ser distribuidos al pueblo. Gil manifestó durante el recorrido por la Casa de Cultivo de 800 metros cuadrados que estas actividades de agricultura urbana y periurbana que desarrolla la Fundación Ciara corresponden a la vinculación con la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Agropatria activa plan para distribuir hortalizas desde los Andes al centro del país, con el propósito de servir a los productores hortícolas de la región andina que rechazan el llamado a paro efectuado desde hace algunas semanas por transportistas privados y un pequeño grupo de agricultores identificados con las acciones que pretenden desestabilizar la economía venezolana. La empresa de propiedad social Agropatria y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizarán un plan intensivo de distribución de hortalizas a los estados Lara, Aragua y la Gran Caracas para garantizar la alimentación del pueblo venezolano. En este sentido, productores de la entidad andina han manifestado la intención de poner al servicio del Gobierno Nacional la producción de hortalizas y otros rubros para que sean comercializadas en la red de distribución del Estado, dando continuidad al trabajo agrícola y a la producción del país debido a los ataques y pérdidas que han ocasionado los cierres de las avenidas desde el pasado mes de febrero. Más de 20 camiones de Agropatria se han puesto a la orden de los productores de bailadores del municipio Rivas Távila y Timotes del municipio Miranda para que las hortalizas que se producen en la región andina lleguen a todos los centros de distribución. Y este fue su espacio dedicado al campo venezolano fortaleciendo la soberanía agroalimentaria porque seguimos manos en la siena. Comunícate con nosotros por nuestro Twitter arroba Prensa Inder y visita nuestra página web www.inder.gov.be 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 www.inder.gov.be